Gracias. 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 como si vas a menos ha terminado está así serbio sobre todo, si se trata de derivative existo, ¿no? Entonces, ¿qué le dure ná? Logo. Logo of u means que logo sin x leo, ¿qué? ¿De acuerdo? Tengen 2x, ¿qué lo de este, ya? Just angle twice, ¿no? Entonces, ¿qué he usado por el interior de derivative, ¿qué lo de este, ¿qué es lo que divide por 2? Entonces, ahora, si, lo, vamos a ver, ¿derevato es de la parte de este, ya? ¿De este, ya, este, ¿qué es de esta función? es y o si 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 que si si es que si 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 se si si función en la que en 0 se los limitan a log y be constant a log off to constant value ogi de que to ishiko apagar a visitarik wikar se te exponencial copy of eki por 3x car integral hanikki anna eki por 3x divided by three and two natural logo exe ya ratana ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ha hecho en exponencial? ¿Qué es lo que se ha hecho en exponencial sin x y dx? ¿Qué es lo que se ha hecho en directo? ¿Puedo hacer esto? No, yo, si se le estoy empiezo en cuenta con alguien de que alguien se ha hecho en común. ¿Aigeramente estoy haciendo lo que yo soy? ¿Qué es lo que se hace? ¿Y si. Si, 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 eso lo que hemos estudiado por tener un sapimiento con ustedes, pues no me preguntó. No me sorprende, habría dos productos, se han estudiado por un problema por este problema, ¿Qué es lo que hicimos? y es y y No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo y el seguido y Entonces, este tipo de funciones es un exponencial y trigonometri. Entonces, no es trigonometri, es un exponencial y no es exponencial como trigonometri. Entonces, estos dos funciones están en product. ¿Y lo que va a su derivative? Por lo que es la técnica que la integra nuestra integración por parte. ¿Y qué hacemos que hace que hacemos la primera función como escribimos, la segunda función como le damos integral a la integral. Luego, le damos una mayor integral. Y lo hacemos primero, vamos a poner la función inicial, y vamos a la integral integral. ¿Y lo hacemos dos? Ahora lo que esté haciendo aquí, lo que es lo que hacen aquí, lo que hace aquí, esta vez lo ha hecho, lo que hace aquí, la primera función, es donde se tiene el tiempo, lo que hace acá, lo que hace aquí está aquí, lo que hace aquí está en la primera función de derivatoria y la otra la integral. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? en esta. La realmente función para el primero porque la la sonora de la derivante existe que el principio no existe. Imagina usted, que la log de la x y y a su parte c la i que la x. En esta, la logaritmo como la inicial, porque luego la derivante existe la derivante pero la derivante existe la integral no existe, se van a parte, sigue mitra y va a suede. Entonces, este tiene un primero y a second function. y y y es aquí en la 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 y la la y que por ejemplo de nuevo ya 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 cursor para es ya ya si es Técnique of integration Teatro de la cuestion Teatro de la cuestion Este chapter 8 Este es nuestro último chapter He nos ha 4, 5, 6, 7, 8 Chapter Este es el final Este es el punto Este es el formula El que ya hemos hablado Ya hemos hablado Discussed Ahora Hablamos Aquí tenemos X y Causa Entonces ¿Dónde esta función con en tigra lia rata sorry esco de la vete vía rata en tuam sosia jute bai esa tukui taini en niya tu paga de que logica de la vete o one by x hay hay lékin kuih kisí function ka de la vete log of x no ya rata na lékin is abiskan integral agar amni lehenai tu piramie yikar sakti kiske sa dekli yi one to multiply horrena tigato one kia constant function one kia constant function entonces podemos hacer esto como podemos hacer que 1 en 2 log de x entonces vamos a resolver, vamos a hacer esto primero con constant function, entonces no, vamos a hacer esto segundo, vamos a hacer esto primero con log de x, ¿ok? . y y bien y y y y y y y y y ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias. Gracias. Bueno. Y luego hay algo que se relaciona con la pregunta. ¿Puedo hacer eso? Para decirles, ha, ya tiene que ir con con este video. Luego, nos estoa un consiguiente. Figuramos un técnico. Los de cuidado al FSC. Los de no le ramas son los que vienen. De verdad, no me lo haría. La primera, que la llave. Casiado. Ya compre el libro. Bueno, en este camino, ¿pera sans exception? ¿Le hará algunos limitos? ¿De acuerdo? ¿Quién? Por eso he metido en las cacas, el objetivo es que quieras. Ya se percibamos a tener el resultado del trabajo, su trabajo de los datos que quieras. Otra cosa vamos a tener como que haya que quedarse, 少os de alimentar, vamos a poner el número. Vamos a tener el número primero del segundo. ¿Hemos llavemente todo este? ¿Claro ver lo que sea. Bueno, entonces luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, sir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo en la parte de 1 de 2 de 1 de 2 de 2 de 2 de 1 de 2 de 1 de 1 de 2 de 2 de 1 de 2 de 1 de 2 de 2. ¿Cuál es el nuevo título de 8.1? ¿O luego de 8.7? ¿Quién es donde está? ¿8 del 8 de 1 de 1 de 2 de 1 de 2 de 1 de 2 de 2 de 1 de 1 de 2 de 1. Es que hay que hacer esto en el caso, ¿qué tal es? ¿Eso es lo que tiene que ser un tiempo? Si uno era uno, si es uno, si se 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 a la de la forma. ¿Qué es lo que se puede escribir en la parte de 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 la parte? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.